Nicaragua, tierra de hombres y mujeres trabajadores, como doña Evelia García. Sus más de cuatro décadas vendiendo verduras en el mercado Roberto Güembes, la hacen una autoridad en este populoso centro de compras, pues hoy doña Evelia recibió su tramo. Ya no me voy a mojar ni me voy a solear, porque ya con esta casita ya no me mojo, ya no. Y en un espacio en el cual ya era de ella, pero que no tenía condiciones. Hoy ustedes pueden ver que parte de ese compromiso que tiene nuestro buen gobierno es entregar mejores condiciones. Imagínense, viaja desde Monimbó, desde las cuatro de la mañana nos mencionaba ella, que ya viene, se baja de su taxi y pone toda su venta de verduras. Ella tiene sus propios clientes, sus marchantas, como le dicen, que ya la vienen a buscar. Año con año en este mercado capitalino se ejecutan proyectos dirigidos a garantizar la seguridad de compradores y comerciantes. Se vienen realizando la construcción de rampas para personas con discapacidad, garantizar las condiciones también para todas aquellas personas de tercera edad que ya requieren, verdad, de una mejor atención, de un mejor cuido. Porque tenemos comerciantes, mujeres y hombres que ya son personas de tercera edad, fundadores de este mercado, que debemos de cuidarlos. Dentro de esa misma restitución de derechos, nosotros dentro de nuestro plan de inversión de este año, venimos trabajando la construcción de 500 metros cuadrados de bacheo por todas las áreas, ya sea parqueo, andenes o calles internas de nuestro mercado. También la instalación de 17 portones en todos los alrededores de este mercado. La inversión en este mercado, Roberto Huembe, este año, se acercaría alrededor de los 4 o 5 millones de Córdoba, ya en todos los diferentes proyectos que la compañera Jennifer nos compartía. En el Huembe hay de todo y para todos. Hay excelentes promociones en este mercado, es uno de los mejores mercados, más limpios, más ordenados, tenemos buenos precios, estamos aquí para servirle a los clientes y pues los invito a que vengan aquí al mercado Roberto Huembe, ahora el mercado, si ustedes miran, tiene otra fachada, hay más amplitud de circulación para los clientes y pueden venir. Los ocho mercados de Managua están abastecidos y lo mejor a precios irresistibles. Veira Rey es lo que se vive.